Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy les traigo la reseña cómic de La Muerte de Spider-Man de colección Universo Araña. Gente, y ustedes dirán, ¿por qué les traigo este video? ¿Por qué el video es en este formato? Y demás. Básicamente porque Universo Araña y sobre todo este cómic, La Muerte de Spider-Man, creo que muchos de ustedes deberían tenerlo. Sobre todo si vienen del palo del manga, no consumen tanto cómic, es una lectura ideal para ese tipo de público. Es una lectura obviamente súper rápida y súper fluida porque es un cómic sumamente corto, pero además es una lectura que tiene una calidad de imagen espectacular. Es una lectura creada por Brian Michael Bendis, quien es creador de todo lo que es este Universo Ultimate, al menos en Spider-Man y en varios de los Avengers. Y este cómic está planificado. Matar a un personaje no es algo que uno haga a la ligera pensando que después revive y demás. Este cómic, que claramente, La Muerte de Spider-Man no es ni más ni menos que eso, está pensado a partir de un plan que involucra posteriormente a un nuevo Spider-Man, que termina siendo Miles Morales en su primera aparición en el universo Ultimate, su universo natal, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, que muera Spider-Man era un plan necesario para la aparición y crecimiento de Miles Morales, para posteriormente cruzar a Miles Morales con el Spider-Man de la Tierra Principal, que se llama Tierra 616, que eso sucede finalmente en un cómic llamado Spider-Man, ambos Spider-Man de la Tierra Principal, de nuestra Tierra, digamos de toda la vida, se cruza con Miles Morales de Tierra Ultimate, Tierra en la que este Spider-Man murió. Este Spider-Man es un Spider-Man bastante joven, no es un Spider-Man viejo. Mientras vamos viendo, les voy contando un poco, porque básicamente acá lo que pasa es bastante simple, es una pelea de toda la vida entre Spider-Man y un montón de villanos, pero esta vez Spider-Man no para de pasarlas mal. Acá el villano principal es el Duende Verde, pero el Duende Verde, a diferencia de nuestro mundo, de la Tierra 1, de la Tierra 616, perdón, el Duende Verde de los Ultimates es un duende terrible, es un duende súper agresivo. Y es quien termina por derribar a este Peter, a lo largo de toda la historia, junto a otros villanos. En el medio está pasando algo con los Ultimates, con los Avengers de ese universo. Están en el medio de una pelea, por lo tanto no pueden involucrarse en la situación que está viviendo Peter Parker. Al no poder involucrarse, esto deviene claramente en que Peter tenga que pelear solo contra una horda de villanos. Lo que lamentablemente va a terminar, como ya saben, con su inevitable caída. Hay caerido, empieza a reflexionar. Es muy bueno realmente este cómic porque vemos los últimos momentos de un Peter Parker bastante joven, entonces no tiene la experiencia que tiene el Peter Parker de Tierra 616, el Peter Parker de nuestra Tierra de siempre. Y al ser inexperto, peca en cometer muchos errores que lo terminan llevando inevitablemente a su deceso, gente. Lo terminan llevando inevitablemente a su muerte. A partir de acá, lamentablemente, la historia de Peter Parker como Spider-Man en este universo termina. Todo el mundo descubre que él es Peter Parker. Por eso, grata sorpresa, se va a llevar el Peter Parker adulto de Tierra 616, cuando en justamente el cómic de Spider-Man, por un problema con misterio, termine viajando a Tierra Ultimate, esta imagen, gente. Hice el video para mostrarles esta imagen. Me parece una jodida locura ese panel del Goblin ahí totalmente sacado, queriendo ir en este caso por Tia May y por Peter, que están ahí. No le importa nada a este Goblin, no le importa nada a este Osborn. Es una cosa tremenda, pero realmente quería mostrarles estas imágenes. Estas imágenes para marcar el final de un Peter ahí abrazado a Tia May. Me parece espectacular, gente. ¿Qué quieren que les diga? Me parece espectacular. Y no les voy a mostrar mucho más, porque realmente me gustaría que, como digo, si vienen del palo del manga y quieren empezar a leer Spider-Man, sepan que no todo es luz, no todo es colores. Sí hay de eso, sí hay de peleas bastante simples, sí hay cosas muy tontas, pero hay cómics súper buenos, como es, en este caso, la muerte de Spider-Man del Universo Ultimate, o como también lo puede ser Spider-Man, donde Miles y Spider-Man de nuestro universo, del 616, se juntan, o como también puede ser Spider-Man Reino, que es el último tomo, el tomo número 15 de la primera parte de la colección Universo Araña, que es una especie de Dark Knight Returns en Spider-Man. Si vemos un hombre araña más viejo, un hombre araña teniendo que pelear contra sus miedos, contra gente que perdió, en fin. Son historias que realmente, por lo menos para lo que es Spider-Man, se salen de lo de siempre, se salen de lo común, y al menos a mí me dejan muy satisfecho al final del día. Gente, así que espero que les haya gustado la reseña de la muerte de Spider-Man, en este caso, en un tomo que forma parte de colección Spider-Man Universo Araña, número 16, ha salido ya el 17, y prontamente tendrá que salir el tomo número 18 de 25, que van a ser finalmente luego de la expansión de la serie. Como digo, si el video les gustó, un like me ayuda muchísimo, suscríbanse al canal si no lo están, y comenten si le dieran una chance, o si le darían una chance realmente a tremenda obra, como lo es la muerte de Spider-Man. Yo soy Nahuel Luciano, pero no me quiero ir sin antes agradecer a todos los miembros del canal, ya que todo este contenido está llegando gracias a que ustedes apoyan el canal. Gente, si les sobra una monedita, tienen dos tipos de membresías ahí abajo donde dice unirse, para que se puedan enterar cómo apoyar el contenido, para que siga habiendo videos en este canal, tanto de cómics como de manga, sin que importe demasiado el número de vistas, sino realmente importando el apoyo que ustedes le dan al canal. Gente, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.